¿Qué tal? Muy bien. Buenos días. Acá les habla del vivero de frutales exóticos y nativos poco estudiados de Corrientes Capital. Hoy les va a mostrar... Hoy estamos acá en la Facultad de Ciencias Agrarias de Corrientes Capital y les vamos a mostrar lo que es un árbol de la guanahuana verdadera, o Anonamuricata. Este arbolito tiene unos 40 o 50 años ya acá en la Facultad. Y esta es la guanahuana verdadera. Como verán, es un árbol de pequeño, medio porte. Alcanza unos 4 o 5 metros. Y sus frutos... Ahora todavía son muy chiquititos. Pero... Bueno, acá les mostramos otra planta de lo que es la falsa guanahuana. Esto es Anonamontana. A esto lo venden mucho en el país, como la verdadera guanahuana, pero no lo es. Como verán, las hojas son muy diferentes. Miren, un árbol de 40 o 50 años de la verdadera guanahuana tiene este tamaño de hoja. Esta planta tiene 6 meses y miren el tamaño de la hoja. Y la grosura de la falsa es mucho más gruesa, más dura la hoja. Y conforme va creciendo la falsa guanahuana, estas hojas quedan incluso más grandes. La verdadera guanahuana nunca sale de este tamaño de hoja. Siempre es chiquitita. Y bueno, por más que la otra diferencia es que la guanahuana es falsa, su gusto, el gusto es similar, pero solo que no tiene casi azúcar. Es una fruta más bien agria. Muchas personas en el país la están vendiendo erróneamente, como la verdadera, pero no lo es. Incluso una señora, una señora de Buenos Aires que me llamó específicamente para decirme por qué le estaba perjudicando. Yo publiqué por internet la diferencia entre cada especie. Y la señora me llamó para decirme por qué le perjudicaba. Y ella me dijo que hace más de 10 años vendía y hasta ahora no mató a nadie. Pero en realidad no es por vender o dejar de vender. Yo le pido a la gente que, bueno, busquen los nombres científicos y comparen para saber si lo que tienen es lo que es. No es por vender nada más. Es para saber más que nada. Y otra cosa que la falsa guanahuana no tiene las propiedades que tiene la verdadera guanahuana. Solo eso. Bueno, esto es todo por hoy.